Un narcotesoro en un chalé de Madrid. La policía española, en colaboración con el FBI, ha encontrado 25 millones de euros en dinero negro de la droga. Los agentes se incautaron además de 60 coches de lujo. Entre los 21 detenidos se encuentran los líderes de la red, antiguos cabecillas de una banda de matones conocida como los Miamis.